¿Cuáles ganancias son? ¿Dónde hay resultados más para trabajar para el partido de mañana? El partido de mañana está claro que es ganar o ganar. Realmente pues jugamos en casa y ahora empezando esta segunda vuelta que tenemos cuatro partidos en casa tenemos que ganarlos todos, sabemos que no tenemos margen de error y tenemos que empezar con mañana. Ganar fue un partido duro, un partido en el que dificilmente se trajo muy bien, fue por la parte del cielo. Pero bueno, no podemos hacer nada con lo que ya pasó y sí con lo que viene ahora que es el partido contra Honduras, digo, los cuatro partidos que nos quedan en casa para aprovecharlo y seguir a los 3-5, para igualmente intentar sacar puntos. Ryan, ¿cómo se le espalda a Daniel Morel al verbo del partido contra Canadá? Así como se le espalda a cualquier jugador de la selección que comete un error, que nadie comete un error porque quiere, todo nos ha pasado y nos puede pasar y que lo llegue a cometer, meter el espalda del equipo. Sabiendo todos que tenemos que asumir cada quien nuestras responsabilidades y igualmente nosotros como capitales intentamos que cada jugador que comete un error pues se levante porque no se puede hacer nada con lo que ya pasó, sino con lo que viene. Yo creo que está haciendo un gran partido, lastimosamente en el error cae el gol, pero tiene el respaldo de todos nosotros y si en algún momento vamos a necesitar peor, yo seguro que él va a estar al 100%. Ryan, ¿cómo es aquello? ¿Podría estar para el partido contra Honduras? Bueno, eso lo va a definir él y el entrenador, hoy probará y ojalá que sean sensaciones positivas, como digo, si no, si no puede jugar, pues. En el 11, por el hecho de que no hace falta el gol, ¿cuál es la selección? Buenas, por lo primero que estamos haciendo, somos una selección, todos defendemos, todos atacamos, está faltando para arriba, pero tenemos que mejorar todos, nosotros podemos achacar solo la parte ofensiva, entonces no le estamos haciendo llegar el balón de la mejor manera, así que tenemos que mejorar esa parte porque si no se está costando. De Honduras, la parte ofensiva especialmente que tendrás que enfrentar, Ricardo, ¿cómo analizas el ataque de nuestra selección? Sí, sabemos que es una selección con mucho éxito, tiene muy buenos jugadores, tiene velocidad y sabemos que con espacio nos pueden hacer daño. Ricardo, justamente hablando del tema de espacio que hablaba recién, el partido, ¿cómo te lo imaginas? Considerando que para Honduras el hecho de tener espacio puede ser conveniente, ¿cómo te lo imaginas vos? Bueno, sabemos que las dos selecciones tenemos un poco un margen de error, no hay un secreto, tenemos que mínimo error nuestro equipo lo va a aprovechar, pero tenemos que salir a ganar, la selección de Puerto Rico un poco a los dos juntos, para los equipos, porque ya en este legislator y más que estamos en casa, también va a ser un partido de mucho vértigo, pero sabemos también que se puede hacer físico, pero sabemos que Costa Rica no me gusta tanto lo físico, así que trataremos de conseguir el partido. Ricardo Adorano decía, ¿cuál es más opciones de gol? Sí, también sabíamos de la dificultad que iba a hacer el partido, que Canadá venía bien, que no podíamos ir a entregar espacios, pero también sabíamos que teníamos que ir a atacar para intentar ganar, entonces fue un partido difícil, pero hay que seguir mejorando, creo que hay muchísimo por mejorar, estamos conscientes del momento en el que estamos, de los puntos que necesitamos, y esperamos en Dios mañana sacar los tres puntos para poder ir encaminando ese rumbo al mundial. ¿Te sorprende el nivel que están mostrando Costa Rica y Honduras en esta eliminatoria? Es que yo hablo por Costa Rica, yo no puedo hablar por Honduras, entonces, y lamentablemente no se nos han dado los resultados, tampoco es que todo ha sido malo, porque los partidos que hemos perdido, nos hemos perdido por un gol y ahí, entonces, vamos a seguir trabajando, es difícil la situación, porque cuando no hay resultados positivos, pues cuesta encontrar cosas positivas en el equipo, lo normal es que se diga que esto está mal, y que todo, esa situación que es normal por los resultados, pero bueno, nosotros somos conscientes, somos los responsables de la situación en la que estamos, y nosotros también somos responsables de poder salir de esa situación.